parte nuestra corresponsal, nuestra reina de Xochimilco, para cerrar antes de pasarle la estafeta al maestro Paco Cruz, que hoy tiene mesa de lujo con el abogado César Gutiérrez Priego y con Pepe Reveles en la mesa de seguridad de todos los martes. Querida Lina, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Hola, ¿qué tal Vicente? Pues feliz de estar aquí. Déjame por favor comentar si algo de la bicicleta, lo que te quieras. Me parece una payasada no lo que vimos hace rato. Se había rumorado ya incluso el costo de esta bicicleta que no era nada accesible, que efectivamente era eléctrica. Y es tristísimo que al final de lo que vayamos a hablar o lo que se habla en redes sociales sea de esto, porque ya nos quedó claro que un proyecto político, ideológico, económico, cultural no existe. Al contrario, todo radica en negar lo actualmente existente. Todo radica en decir no a lo que actualmente está, ¿no? Sea en el gobierno, sea en los partidos, sea lo que sea. Y que el proyecto de nación que estaban intentando impulsar, pues al final era un reflejo de lo que ya vinieron las y los millones de mexicanos en nuestro país durante varias décadas. Entonces, hoy Xochitl pues creo que termina cerrando ya esta ruta de una imposición que no se quiere ver así, pero eso ocurrió en la derecha. Liz sofrado en la derecha durante todo este proceso, haciendo a un lado, barriendo la casa, ¿no? De adentro para afuera, pues invalidando las, digamos, las otras candidaturas con tal de que los designios de Claudio X se hicieran realidad. Así es como llega una Xochitl sin proyecto, sin realmente una consolidación de alguna, digamos, estructura de cara a los comicios. Y también hay que decirlo, pues hoy la gran, pues el gran horizonte, pues es simplemente lograr el fuero para bastantes de esos criminales que buscaron arroparla durante estos meses, porque también son alianzas muy nuevas, logran su fuero a través de las plurinominales. Entonces, ahí es en lo que realmente se está anclando este proceso en unas curules para impresentables, con los que no escatima en retratarse Xochitl Galvez. Así que, pues vamos a ver qué viene en estos meses, pero yo la verdad es que esperanza de que esto cambie, pues definitivamente no. Vicente, para bien y para mal, lo que sí es que vamos a ver el reconocimiento mediático, por eso es que estas tricheras van a jugar un rol fundamental, lo han hecho durante estos cinco años, pero de cara a las elecciones, yo creo que en estos espacios es donde realmente vamos a tener esa disputa, ¿no?, más allá de la mañanera, que es un proyecto de avanzada escala global, pues va a ser a través de estos espacios, Vicente, donde vamos a poder seguir dando este debate. Estoy viendo que cada vez son más medios que confirman lo que hemos mencionado como noticia de último minuto, este juez de control que ha cancelado la prisión preventiva justificada contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex en tiempos de Peña Nieto, quien fuera también el encargado de relaciones internacionales de la campaña de Enrique Peña Nieto y quien señaló, entre otras cosas, que había llegado dinero de Odebrecht a la campaña del expresidente, quien señaló a Luis Videgaray, a periodistas como Lourdes Mendoza, se le ordena de manera inmediata prisión domiciliaria a Emilio Lozoya y esto es, pues, para el análisis, Alina, porque sería el caso emblemático de la 4T contra la corrupción, sobre todo ese de Emilio Lozoya, por lo que se suponía nos iba a decir y que, pues, no se ha confirmado que nos ha dicho, se le va a poner un brazalete electrónico, me quiero imaginar y lo veremos por ahí en el Hunan pidiendo su patito laqueado. Nuevamente, Emilio Lozoya, noticia y una muy mala noticia para aquellos que, como tu servidor y seguramente como tú, queremos justicia en este país. Mira, Vicente, esto solo corrobora la necesidad de una reforma profunda en torno a todo lo que hemos visto con el Poder Judicial. No es posible que unos cuantos tengan un poder inconcebible de poner en libertad a cuanto delincuente sea de cuello blanco o no existe en este país. Por eso es que, digamos, genera tanto exposor el tema de la reforma al Poder Judicial, porque es en el Poder Judicial, no solo en México, sino además en todo el continente, en donde se han enquistado los intereses de las grandes oligarquías con sus representantes de todas, este cartel de todas que hemos visto actuar en múltiples ocasiones, no solo en este sexenio, más bien en este sexenio se hizo público este debate. Sin embargo, esto ha ocurrido desde tiempos memorables, el actuar de un Poder Judicial anclado directamente a los intereses de la solidarquía, de sectores criminales, o estos personajes que a mí me parece atroz, que la comodidad de su casa puede estar pidiendo lo que se hace a través de Uber Eats o yendo a algún restaurante. Pero me parece que no podemos estar jugando a la justicia en este país. Y cuando una reforma al Poder Judicial tienen que entrar todos los entes. En algún momento la lucha fue por una fiscalía autónoma, por varios organismos autónomos, ya que se esperaban que se estuviera a la altura del momento histórico. Pero también hemos visto una Fiscalía General de la República totalmente omisa. Esto del BM de Tortuga Hertz, pues al final ha sido una realidad. Entonces creo que hay que impulsar debates serios que abarquen desde la Fiscalía General, pasando por la Suprema Corte de Justicia, pasando por ministros, ministras, por jueces, juezas de distrito, pero también las fiscalías locales, que es impensable que alguien logre justicia inmediata si no tiene grandes conexiones en este sentido. Entonces esto solo viene a corroborar la necesidad de debatir, repensar y reformar a profundidad, sino es que también repensar desde la raíz, pues, todo este sistema del Poder Judicial, que está tan podrido y que al mismo tiempo vemos marchas en toda la contradicción de la palabra, del sentido, vemos marchas tratando de defender. El Poder Judicial no se toca. Cuando vemos esto, carajo, ¿de qué Poder Judicial están hablando? De uno, efectivamente, que se siente intocable y que también esto debería de interpelarnos, Vicente, porque no hay reformas que se sostengan, no hay acciones que se sostengan a largo plazo, sino es con la movilización de la gente, con la gente diciendo esto en redes sociales, exigiendo justicia independientemente del gobierno. Entonces creo que esto viene a validar efectivamente la necesidad de transformar radicalmente y profundamente el sistema de justicia. Maralina, tu opinión, porque sé que es un tema que hemos dado, al que le hemos dado seguimiento contigo ya por mucho tiempo, el veto de Estados Unidos a la resolución que pide un cese al fuego en la franja de Gaza, pues seguimos igual o peor, Alina, en este caso, y bueno, pues Estados Unidos defendiendo los intereses de Israel, Estados Unidos siendo Estados Unidos, no en la ONU. Mira, Vicente, esto ya no hay forma de que se sostenga la narrativa a nivel internacional de que esto es una lucha contra el terrorismo. En 1948, dada la llamada Nakba o catástrofe, en 1948 es cuando se instaura el Estado de Israel y entonces lo que procede es a desplazar, asesinar. En ese momento que se consideraba la gran catástrofe, estamos hablando de que hubo 15 mil palestinos asesinados, no se hable de los desplazados. Y además, hoy estamos hablando de más de 30 mil, Vicente, ¿en qué cabeza caro? De que esta es una lucha contra el terrorismo y no una limpieza étnica. El papel que está jugando Estados Unidos, bueno, es lamentable que la única factura que se les pueda pasar a Estados Unidos sea electoralmente hablando y es por eso que cada vez es más probable que Donald Trump llegue a la presidencia porque es insostenible. Un gobierno está viendo cómo asesinan a niños, cómo cadáveres de menores de edad están volando por los cielos en Rafa, que fue lo que ocurrió de este domingo al otro, hace una semana, y no pase nada, no se cuestiona el financiamiento a este genocidio absoluto, irracional e impétrico, ¿no? O sea, ya no hay adjetivos para describir lo que está ocurriendo. El veto de Estados Unidos me parece la clara decadencia de ese sistema que se perpetuó durante décadas en nombre de la libertad y la democracia. Se erigieron a sí mismos como los policías del mundo. Era incuestionable, intachable lo que ellos y ellas apostaban, ¿no? Desde el gobierno en Estados Unidos a tratar de legitimar a través de Hollywood, a través de los medios de comunicación. Y ahora no hay forma de tapar este genocidio con un dedo. No hay forma de justificar esta votación en la ONU. Es decir, hay que cuestionar profundamente lo que significa hoy este discurso, incluso, ¿no? De los principios franceses de igualdad, libertad y fraternidad. Eso vale para nada si no se están pronunciando y tomando medidas concretas en torno al genocidio. Así que también hay que cuestionarnos ese orden internacional heredado de la Segunda Guerra Mundial que nos dejó estas instituciones como las Naciones Unidas, que son incapaces de llamar a ustedes al fuego, porque si uno de los países como Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Rusia, China, vetan alguna de las votaciones en el seno de las Naciones Unidas, entonces ya no puede ocurrir nada. Yo creo que nos merecemos una mejor arquitectura del orden internacional pasando por estos organismos que no representan más que los intereses de las grandes industrias armamentistas, los intereses del establishment estadounidense, los intereses de estos grupos, de este 1%, que es el que decide al final qué pasa y qué no pasa. Y siguiendo con eso, Vicente, y quisiera concluir, otra cosa que cuestiona directamente este orden internacional, que cuestiona los Estados Unidos, que cuestiona estos discursos de orden, democracia, justicia, libertad, es el caso de Julian Assange, el cual tú también has dado seguimiento y te he agradecido mucho, Vicente, que esta sea una de las pocas ventanas que también se abren para seguir alzando la voz en contra de este atroz caso. El día de hoy y el día de mañana en las Cortes del Reino Unido se estará debatiendo el caso de Julian Assange, que está acusado, imagínense, en caso de ser extraditado, Julian Assange a Estados Unidos estaría pasando por una condena de 175 años. Hoy ya culminó la primera de dos sesiones, la cual no pudo atender presencialmente Julian por su condición de salud, que ha sido denunciada por sus abogados, por su esposa, por su familia, en múltiples y reiteradas ocasiones. Este aislamiento, pues casi, bueno, total, ¿no?, de Julian en la cárcel, pues ha mermado en su condición de salud física y mental, y es razón por la cual no pudo acudir hoy incluso a su juicio. El día de mañana se estará determinando en esta segunda sesión qué procede con Julian Assange. Es decir, estamos llegando al día del juicio final, por así decirlo, de un periodista que también nos reveló los crímenes de los que son capaces. Pero es que no nos debe sorprender lo que está pasando hoy en Palestina, porque nos ha demostrado Estados Unidos sistemáticamente de qué lado está ahí. Está del lado de la muerte, del lado del asesinato impune de civiles, de periodistas. Es decir, Julian Assange nos demostró a través de todos estos videos, a través de todos estos cables, a través de todos estos testimonios. Nos enseñó que Estados Unidos es una máquina genocida, que es una máquina de crímenes de lesa humanidad y por eso está condenado. Además, es un ciudadano, vale recordar, es un ciudadano australiano, al cual se le dio la ciudadanía ecuatoriana, perseguido por una acta, por una ley de espionaje de Estados Unidos. El caso de Julian Assange es medular para el tema de libertad de expresión. Esto debería de estarlo defendiendo lo mismo Denise Dresser, que Alarraki, que tú y yo, Vicente, porque en el momento en que se juzgue a Julian Assange en Estados Unidos, que sea extraitado, mañana podemos ser cualquiera, de cualquier nacionalidad, en cualquier parte del mundo. Y eso tiene que quedar claro. La libertad de Julian Assange es la libertad de las y los periodistas de seguir ejerciendo a escala global la libertad de expresión. Así que también toda mi solidaridad y este llamado también a la audiencia que nos está viendo, a levantar la voz por Julian Assange. Si hoy cae Julian, mañana podemos ser cualquiera, querido Vicente. Lo has dicho y lo has dicho bien, aunque duela y aunque preocupe, querida Alina. ¿Por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus redes sociales? Muchas gracias, Vicente. Pues amigos, pueden seguir aquí todos los días también en Sin Censura, me pueden seguir a través de Twitter en arroba Alina Duarte, en Instagram y en threads guión bajo Alina Duarte, también en nuestro canal de YouTube en de raíz guión bajo media, donde seguramente también estaremos dando bastante seguimiento. Ya lo hemos hecho a este caso de Julian Assange, testimonios, entrevistas. Esperemos ahí que podamos estar a la altura también de este momento y agradecerte, Vicente, porque sé que también has estado al tanto de este caso. Así que te mando un abrazo a ti, a toda la audiencia y a todo el equipo de Sin Censura. Muy bien, te mando un abrazo yo también, querida Alina, nuestra corresponsal Alina Duarte, nuestra reina de Xochimilco, hablando con nosotros.